Muy contentos en nombre de la Unión y en nombre del seleccionado de juveniles de la Unión Andina porque sumamos a un sponsor muy importante que nos va a acompañar en este desafío que tenemos. Tenemos acá también al entrenador de la Unión de M18 que es Luis Salado y a todo el equipo que nos acompaña. Realmente a nosotros nos ponen muy felices de sumar un sponsor así porque realmente se nos hace muy cuesta arriba a veces afrontar estos desafíos y estar presentaditos como vamos a estar en esta oportunidad con ropa de calle, con ropa de juego y con todo lo que nos va a acompañar, en este caso la minera, realmente nos pone muy muy felices. Ayer le dimos la noticia a los chicos y realmente ver el whatsapp de ellos y ver la alegría que tenían de estar de una manera, como se los ve a ustedes, todos bien presentaditos como corresponde para afrontar un argentino, realmente para nosotros nos pone muy felices. Así que en nombre de la Unión Andina, en nombre del seleccionado de la Unión, bienvenido a nuestra casa, bienvenido a sumarse con nosotros y bueno, espero que sea por muchos años. ¿Qué significa esta, 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 en mandar galar, en relación a la jerarquía de jugadores que tenemos? Bueno, no hay muy mucho para hablar, realmente nos enorgullece y engalardona todo lo que es el rugby de la región. Tengo muchos amigos y presidentes de otros clubes de acá de la región, Santiago del Estero, Tucumán, que realmente no pueden creer que nosotros tengamos esto. Entonces, hay que aprovechar, sacarle fruto a esto, porque realmente es muy importante para el rugby de la región en general y realmente para, bueno, para Catamarca, increíble, para la Unión Andina. ¿Ha costado un crecimiento en este deporte en la región, digo, por el nivel de competencias que están teniendo, por los logros de la región? Sí, sí, por supuesto, nosotros venimos a ascender el año pasado, estábamos jugando en la zona C, hemos ascendido en Carlos Paz, en el caso de juveniles, y este año afrontamos todo lo que es la zona B. Entonces, para el rugby juvenil, que va en proyección para la primera, que son realmente el futuro, el semillero de Catamarca, realmente es muy bueno. ¿Por qué cree que el rugby creció mucho en Catamarca? ¿Por qué cree o cómo? Que el rugby creció mucho en Catamarca. No, y el rugby viene trabajando hace varios años de una manera muy responsable. Entonces, los frutos y los méritos llegan en tiempo y en forma, mientras se trabaja en equipo.